Sí, exacto. Es fácil, yo les voy a mostrar. ¡Muy bien! Ya casi listo está. Al limpiar te divertirás. ¡Miren todos! Encontré mi dulce. Limpiaremos. 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 Pongaña. Cada cosa en su lugar. Sí. ¡Es el segundo! ¡Guau! Es muchísima basura. La sacaré. Después de una súper pequeña probatita. De este deliciosísimo caramelo. ¡Frambuesa! ¡Todos juntos! ¡Rixie! ¡Pixie! ¡Pixie! ¡Vamos! ¡Con energía! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ministro! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Ahora solo necesito un lugar para poner esto. ¡Gracias!